Bueno, como ya sabéis algunos, yo antes estudiaba en una escuela de cine. A mí lo que más me gustaba era guión. Y en esa escuela, al final de tercero, hacíamos un rodaje de final de curso. En este caso era una miniserie de tres capítulos. Quienes hacían el guión eran precisamente las favoritas del profe de guión, que eran las que no les gustaba guión. O sea, no sé, era muy indignante. Entonces, como en un guión de un capítulo iban mal, yo propuse de hacerlo yo. Porque llevaban seis meses y solo tenían cuatro páginas escritas. Así que me dieron diez días para escribir un guión nominado al Oscar. Bueno, yo lo escribo, estoy los diez días escribiendo y toca la reunión de guión. El profe que corrigió no era el de guión, era el de dirección de cine. Y se ensañó con el guión, o sea, hasta lo tiró al suelo, un perro se sentó encima. Fue maravilloso, fue una experiencia maravillosa. Después de eso tuve un bloqueo de guionista, o sea, que no podía escribir nada, estaba muy triste. Y aparte de eso, en el rodaje de final de curso, ahora yo lo que hacía era repartir bocatas. Me quitaron de guión, o sea, yo ya no podía hacer guión, porque en diez días no hice un guión nominado al Oscar. Esa es la primera historia. La segunda historia es un rodaje de la misma escuela. Era un fashion film, que es como un corte experimental, ¿vale? Y yo lo que quería hacer era guión. Así que el profe de guión y yo estuvimos destilando ideas, hasta que llegamos a una, que era la de un secuestrado en un sótano. Yo estaba haciendo el diálogo entre el secuestrado y el secuestrador. Y entonces el tutor hace una reunión con nosotros, súper preocupado, diciéndome, bueno, diciéndonos... Oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto no es lo que quiero. Esto no es lo que quiero. Yo lo que quiero es otra cosa. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho que hagas eso? Yo no dije nada porque yo no soy un soplón. A veces sí, pero... Entonces hizo una reunión con nosotros sobre lo que quería. Quería que nos empapáramos de lo que había en Vimeo. De lo que más está de moda. Dos de mis compañeras se propusieron para dirigir y yo, como siempre, me propuse para guión. Al final yo lo que tenía que hacer era la voz en off sobre el arte. Sobre la pasión por el arte. Estuve en el rodaje escribiéndolo, al mismo tiempo que estaba haciendo las fotos del Mickey Noff. Y entonces, es que yo estaba muy bloqueado por lo de la reunión anterior. Así que, me acerqué al profe de guión y le pedí ayuda. Él le dijo a una de las directoras, precisamente a la más borde de la clase. Pero la más borde. Que viniera. Y me dijo, ah, no, es que ahora lo hacemos sobre el poder femenino y sería una tontería que te lo escribieras. Adiós. Y yo pensé, oye, de no ser porque te lo hemos dicho ahora, me lo habrías dicho. O yo habría escrito la voz en off como un idiota. Bueno, pues después de verano vi el fashion film, el montaje. Y la voz en off iba sobre el arte. Que era lo que yo había empezado a escribir. Y no me habían dicho nada de que yo lo escribiera. Y tampoco lo escribieron las directoras. Seguramente lo escribió el profe de guión. Eso sería la primera vez. Esa es la segunda historia. La tercera es de 2018. Yo estaba en el metro. Venía de Plaza España, ¿vale? O sea, yo había ido a comprar cómics. Entonces, antes de que se cierren las puertas, veo a una ex compañera de clase de cuando yo iba a la ESO. Que a mí me gustaba. Antes de que se cerraran las puertas, yo conseguí pasar. Pasé como un video. Y me quedé... No sabía qué decirle. O sea, estaba... Hombre, porque a ella y yo... A ella también yo le gustaba. No parábamos de estar con el juego de... Luego perdimos el contacto y ahora nos volvíamos a encontrar. Y me quedé en blanco. Después ella me abrazó. Y... Y me dijo, ¿por qué has tardado tanto? Luego vinieron sus amigas. Y dijo, oye, que tengo prisa. Y esa es la tercera historia. Yo le da acias... ¿Por qué has tardado tanto? No. No.